¿Cómo se sienten? Y ya esperar el partido el día jueves de la mejor manera. ¿Listos para dar vuelta a la página, me imagino, encarando esta nueva fecha de Copa Libertadores? ¿Qué tendrá que hacer Huracán para vencer a Melec? Sí, sin duda, es la idea de poder tratar de hacer las cosas bien, como para tener los objetivos claros y mantenernos en nuestra cabeza eso que queremos. Y nada, lógicamente que Antonio va seguramente mañana en la práctica de la mañana a parar un equipo pensando en lo que vamos a enfrentarnos. Hoy estuvimos viendo algunos videos y ya nos manifestó su idea. Así que nada, esperemos que lleguemos de la mejor manera para poder conseguir un buen resultado. Teniendo en cuenta que esto recién empieza la Copa y el grupo, ¿es más importante en lo anímico ganar así de visitante, poder quebrar la hegemonía del local, venir a Guayaquil y vencer a Melec del local? Sí, es importante conseguir un buen resultado, es la idea que tenemos. Seguramente va a ser un partido durísimo, pero bueno, está claro que dentro de la Copa Libertadores los equipos somos todos muy parejos, se está demostrando en todos los grupos y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Así que nada, esperemos estar a la altura, poder hacer un excelente partido y terminarlo felices. La última y con respecto al recambio, físicamente cómo se sienten, si se están amoldando esto de la doble competencia y que lo que será muy dentro de poco la triple competencia. Sí, la verdad que estamos trabajando bien en lo físico. Después, bueno, lógicamente que no son decisiones nuestras, son decisiones de Antonio, que él decide quién es el que está mejor para jugar cada partido. Uno trata de ser profesional y estar siempre al 100% para colaborar desde el lugar donde toque. Así que sabemos todos lo que tenemos que aportar, cada uno para el bien del club, que en definitiva es el que nos contrató. Y nada, para poder volver a recuperar esa esencia que teníamos y poder volver a esa senda que veníamos hace un tiempo atrás, que sin duda la necesitamos. Muchas gracias, Fe. No, gracias a usted. No, gracias a usted.